Es que no, mami, eso está demasiado caro. ¿Cómo que caro? Es que son ocho mil, es que si tú quieres buen servicio, entonces tú tienes que dime. Está bien, mami, yo no estoy diciendo que tú no hagas un buen servicio, mi amor, pero vino un pan a mí y me dijo, me recomendó que tú estás todo, y lo estoy viendo, ¿verdad? Tú estás toda la vaina, así que dame una rebaja, mi amor. Es que seis mil pesos, güey. Mi amor, pero si yo tuviera... Son ocho mil que yo cobro. Está bien, pero si yo tuviera los ocho... Son ocho mil menos. Si yo tuviera los ocho, yo no te estuviera pidiendo rebaja, mi amor. Pruéjame una vueltica porque tú no me enseñas el producto ni nada. Usted no tiene ni 500 más. No, mi amor, mira, seis mil pesos tengo yo ahí. Lo puedo contar tú mismo, confianza. Pero es que sabes, mami, tú me tienes rápido. Ahora, si no, yo voy a mi casa, me hago... ¿Tú supiste? No, pues no, está bien, vamos a asegurar. Vamos para allá, mami. Ya, mami, me encantó, fue realmente. Tú no vales ocho, no, tú vales diez. A la próxima te doy, mami, amor, tú tienes un cliente fiel ya aquí ahorita. Ah, bueno, pues yo espero entonces, en verdad. Tienes un cliente fiel aquí, mi amor. Yo espero, se te viento entonces. Si te viento tanto, yo espero que tú vuelvas y vuelvas con algo más. Ya te vamos a ir, voy a recomendar a todos los hermanos míos que te frenen. Está bien. Gracias. Cuídate. Bueno, voy a por lo menos hacer algo ahí y tengo eso seguro. No voy a poder dejar ahí así. ¿Qué lo ves? ¿Y tú? Dime tú por aquí. Oh, está llevándole un dinero a la abuela mía. ¿Qué tú haces por aquí? A llevarle un dinero a la tía mía allí. Ah, ¿un dinero? No sé, que tú tienes que ir por aquí, bro. Ni yo que la abuela tuya, mami. Oye, eso, po. No, déjale seis mil también, como hice yo. Ah, está bien. ¿Tengo corta de ti? Ese palomo de que llevo un dinero. ¿Rachel? ¿Rachel? Ese palomo de que llevo un dinero a la tía mía allí. ¿Y tú? Bien, ¿tienes mucho que no venías por aquí? Buscando a los chavos para traértelo a ti, ¿tú sabes? ¿Seguro? ¿Trabajando? ¿No será que me cambiaste? No, tú sabes, tú eres mía, soy fiel a ti. ¿Y dime a ver qué tienes por mí hoy? ¿Un bolito aquí? ¿Un bolito? Pero dime, ¿qué tú tienes? Un dolarito. ¿Tú tienes que traerme algo bueno? Porque tienes mucho que no venías. Cien dólares tengo aquí para ti. ¿Cómo que cien dólares? ¿Tú sabes que no es así? ¿A mí? ¿Tú clientes fiel? Son cien que tengo, mami. Un cliente fiel, pero como tú tienes mucho que no venías, me dijiste que me estaba buscando la chava para traértelo. Entonces dime. ¿Cuánto me va a quitar entonces? ¿Tú sabes que son ocho bien? No, 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 no. Estamos en dólares. Ah, está en dólares y me está dando menos. ¿Y entonces? Los doscientos aquí tranquilo, mami. ¿Esto es tuyo? No, pero yo estoy yendo ahí, pero tú me lo vas a... Claro que... Mira, tranquilita. Es lo que hicimos. ¿No fuimos? No, no. ¡Vaya! Yo espero que tú sigas veniendo hoy. ¿Sabes, mami? ¡Oh, amigo! ¿Por qué? Ah, pero tú sigues rondando la zona todavía. No, estabas perdido, tenía mucho que no venía. Ah, pero yo también tenía mucho que no venía. No, tú pareces que estás tío. No, hombre, muchacho, qué va. No, pero hablamos ahora, yo no tengo tiempo. Dale, breve. Mami. Nos vemos. Nos vemos, mi amor. ¿Qué hicimos? No, dime a ver. ¿Qué me trajiste? Te traje algo, porque tú sabes que la situación está mala. Tenía como seis meses que ni pasaba por aquí, porque tú estás cara, ¿me entiendes? Yo estoy cara, no, porque tú sabes que tengo poco uso. Dime tú. Vale la pena realmente. Yo busqué algo que está prestado, porque la cosa no está fácil. Mírame. Si tú más quieres seguir. Eso fue para compensar el tiempo que yo tenía sin venir. Y cuando viene a ver si vuelvo otra vez, tú más una rebajita. Hay un 300 ahí. Está bien y la situación está mala, pero... ¿Prestado? Sí, vamos para dentro de una vez, porque yo eso de fuego... De uno, vamos, vamos. Vecina. Dígame, vecina, ¿cómo está? Ay, bien, vecina. ¿Y usted? Todo bien. Vecina, pero usted no puede estar en eso, que usted está todos los días. ¿Cómo así? ¿De qué usted me habla? Oye, entrando y saliendo un tigre diferente a cada rato. Ay, vecina, en verdad. Si usted supiera la situación que yo estoy, usted no estuviera criticándome, en verdad. Ay, pero ¿cuál situación, vecina? Pero hay mucho trabajo decente y vaina y banca. No sé, investiga primero, porque ustedes... No, en este barrio no quieren servir ninguna. Pero aquí la única que sirve soy yo. Ay, no, vecina. Trate de hacer algo por su vida. Eso es muy vergonzoso, entrando a uno. Yo pensaba que no iba a decir otra cosa. Pero es para eso que usted me está poniendo a mí. Porque usted, de verdad, usted no sabe la situación que yo estoy pasando con ustedes. Vecina, pero usted tiene un cabaret, vecina. Ay, no, vecina. Yo le consigo un trabajito en la banca, pero no, vecina. No se ponga eso. Mire, que eso es muy vergonzoso, vecina. Es un cabaret que tiene. Está bien, gracias por lo que me está diciendo. Pero en medio de criticar, usted mejor debería como de aportar algo más. Y no está criticándome. No tomes un consejo o algo así, no criticándome. Pero yo se lo estoy diciendo a usted, yo no se lo estoy diciendo nada. Está bien, está bien, gracias por todo, ¿ok? No siento en ninguna la única que sirve esa yo. ¡Ey, mire! Va jugando a números aquí. Ay, mamá, mira. De verdad, usted no sabe lo tanto que yo la amo. Yo por usted voy a hacer lo que sea porque usted esté bien y por su medicamento. En verdad, yo tengo que vender mi cuerpo. Yo tengo que vender una parte de mi cuerpo. Un riñón o algo, lo que sea. Yo lo voy a hacer por usted porque usted... Usted es la mujer que yo amo. Usted fue quien me dio la vida a mí. Y yo voy a hacer lo que sea por usted, de verdad. Usted no sabe... Yo me siento tan mala así, de verdad. Nada más me quedan los recuerdos. Cuando usted nada más se podía parar de esa cama. Y me daba muchos consejos así. Hablaba conmigo. Mire lo que estoy haciendo. Lo hago por usted, de corazón, de verdad. Lo que sea que yo tenga que hacer, yo lo voy a seguir haciendo por usted, mamá. No. 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 No.